Agosto fue un mes de mucha participación en el EDH por chat. Cada viernes realizamos foros sobre temas como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la campaña Buscar Sin Miedo en apoyo a las mujeres en busca de personas desaparecidas en las Américas y el proyecto de Ley Garrote en Paraguay. Se realizó el Programa de Capacitación en Derechos Humanos Peter Benenson con integrantes y trabajadores de la organización local Good Neighbors Paraguay. Seguimos con la campaña de protección del espacio cívico Nunca Más Silencio. Durante este mes asistimos a reuniones con autoridades y comisiones de la Cámara de Diputados y compartimos pareceres con organizaciones fraternas. Además, el encuentro mensual para activistas y membresía se vinculó con el conversatorio en X-Space junto con nuestra oficina regional en donde estuvieron invitades referentes de Nicaragua, Paraguay, Perú, México y Venezuela compartiendo experiencias sobre las consecuencias de la reducción del espacio cívico en la región. Se conectaron más de 600 usuarios. Además, observamos el juicio contra estudiantes por protestar por el derecho a la salud en marzo del 2021. Seguimos monitoreando el tratamiento a iniciativas legislativas vinculadas con temas de derechos humanos y acompañando las denuncias individuales que llegan a la sección. Arrancó los talleres de formación en derechos humanos para los sabahuarani paranaenses de Brasil, Paraguay y Argentina. El encuentro en Kumandaká y Kanindayú reunió a personas de distintas edades posibilitando el compartir intergeneracional. En homenaje al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conversamos con personas del pueblo abahuarani paranaense quienes compartieron sus historias, sus luchas y brindaron un espacio de reflexión sobre la situación actual en la que se encuentran. Ese mismo día emitimos un comunicado sobre el doloroso desalojo de la comunidad indígena abahuarani paranaense en Hernandarias. Recibimos con grata sorpresa la noticia de que La piel donde me hallo, nuestro documental sobre la realidad de las personas trans en Paraguay, ganó en España el premio Off Cinedoc al mejor cortometraje documental del Festival Internacional del Documental Histórico. Posteriormente, en una noche llena de emociones, compromiso y solidaridad, se estrenó en Paraguay la pieza audiovisual durante el Festival Lesbi Gay Trans de Aireana, donde también recibió la mención de honor. Durante el encuentro virtual sobre derechos sexuales y derechos reproductivos organizado por construir realidades inclusivas para personas con discapacidad, se compartieron los hallazgos de nuestro informe Son Niñas No Madres. Arrancó la edición 2024 del Programa de Capacitación Básica en Educación Integral de la Sexualidad llevado adelante por Amnistía Internacional Paraguay y el Centro Paraguayo de Estudios de Población. Seguimos activando en las redes de las cuales formamos parte, como CODEUPI, sus grupos de trabajo, la Plataforma por el Derecho a la Salud, YACU-E por la ACE y la Plataforma SAUCE Putubohara. Una delegación de nuestra sección participó de la Asamblea Global de Amnistía Internacional, el máximo órgano de decisión de nuestro movimiento. Durante el encuentro, personas defensoras de derechos humanos de todo el mundo se solidarizan con Paraguay y se unieron al pedido de nunca más silencio y no a la ley garrote de Paraguay. Realizamos la mensual charla de introducción a Amnistía Internacional y el activismo en derechos humanos. Seguimos trabajando en solidaridad internacional por los casos de Afganistán, rompe el silencio por los derechos de las mujeres. Cuba, profesor necesita con urgencia atención médica. Crisis en Israel y Gaza, alto al fuego y protección a la sociedad civil. Recordá que podés firmar nuestras peticiones y acciones urgentes en www.amnesty.org.py